Nuestra primera entrevistada es Gabriela Panchana, analista política. Gabriela, muy buen día. Bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Bueno, señor Javier, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Un gusto tenerla aquí en Unnoticias, Gabriela. El asambleísta Héctor Valladares, de la bancada del Movimiento Revolución Ciudadana, ya presentó una nueva solicitud de juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Este legislador ya afirmó también que existen dos causales más para este enjuiciamiento a la primera autoridad del Ministerio Público por presunto incumplimiento de funciones, dicen ahora. ¿Qué hay que decir al respecto, Gabriela? La escuchamos. Sí, aparentemente el legislador correísta se ha dado cuenta de que los 13 cargos por los cuales trataron o están intentando hacer el juicio político a la fiscal no tienen ningún sentido, como fue advertido por la Comisión Técnica en el del CAL, que les advirtió que no había, no cabía el juicio político y sin embargo le dieron paso. Ahora quiere añadir dos causales adicionales que tampoco tienen ningún sentido. Entonces me parece que lo único que están mostrando, bueno, son dos cosas. Por un lado su ignorancia y por otro lado su desesperación. Es realmente sórdido, es increíble que la persona que más ha perseguido a la narcopolítica que es la unión entre los criminales, entre los narcos y quienes han manejado con su corrupción y con su dinero sucio, inclusive la parte de la función judicial, quien más ha perseguido esto, que es la fiscal general, esté sufriendo persecución por parte del brazo político de esta gente mafiosa, porque no puedo decirlo de otra manera. Ahora, Gabriela, pero ya ha mencionado directamente este legislador, este asambleísta, ha dicho, repasemos un poco, que de alguna manera no puso los casos correspondientes, ha dicho, protegió a potenciales lavadores de activos por un monto que sobrepasa los 250 millones de dólares, incluso habla de cifras, y por otro la inacción de la fiscal Salazar en un caso contra Carlos Pareja Cordero. ¿Esto en todo caso tendrá que responder de alguna manera a la fiscal? Le pregunto, Gabriela. Sí, en el primer caso en el que él habla de la UAFE, él habla de los supuestos no, de la inacción de parte de la fiscal, en algunos casos de lavado de activos, el legislador da por hecho que la fiscal tiene que ver con esa persecución, cuando hay fiscales específicos para cada uno de los casos, y de hecho la respuesta en el comunicado de la fiscalía anoche fue demostrar cuánta persecución ha habido por parte de la fiscalía a los diferentes casos de lavado de activos. Y en el segundo caso, que es todavía más absurdo, el caso de Carlos Pareja Cordero, este caso fue un montaje de parte de la UAFE manejada en la época de Correa, donde se le pretendió montar un supuesto lavado de 52 millones de dólares, haciéndole una manipulación de los correos de este señor, y diciendo que había utilizado las cuentas de Estados Unidos para lavar esa cantidad de dinero. Entonces, yo sé de primera mano, porque conozco de este caso, que Carlos Pareja Cordero acudió a las autoridades de Estados Unidos y pidió que fueran las autoridades de Estados Unidos, en la UAFE de Estados Unidos, que se llama FinCEN, por sus siglas, que significa Financial Crimes Enforcement, y al FBI, y ellos mostraron que no había habido ningún manejo ilícito o irregular de las cuentas de Estados Unidos del señor Pareja Cordero. Entonces, fue a través de una información falsa, fraudulenta, de la UAFE de la época de Correa, que la fiscalía en esa época lo persiguió. Y fue por eso que la Corte Provincial del Guayas tuvo que anular ese juicio. Y además, ya como se había desmontado el tema de los millones de dólares, había pasado a ser un monto de 125 mil dólares. Entonces, es absurdo. Gabriela, ¿es una percepción o es una absoluta realidad, según lo que ve a la ciudadanía también? El correísmo ha puesto como prioridad, entonces, la destitución de la Fiscal General del Estado, tras estos procesos penales que se siguen en su contra. Esta organización, liderada, y usted lo ha mencionado, por el expresidente Rafael Correa, ha intentado censurarla, preparar un juicio político, pero también se ha quedado sin respaldo, quizás, de otras bancadas. ¿Es así? Bueno, espero que así sea. Así debería de ser. Bueno, es más claro que nunca que la única agenda que tiene el correísmo, especialmente el expresidente Rafael Correa o el prófugo, es la impunidad. Esa es la única agenda. Para lo único, para lo que les interesa regresar al poder o tener asambleístas, es para su agenda de búsqueda de impunidad. Entonces, lo único que les interesa es perseguir a la fiscal, que es la que los acusó en casos sobornos, y la que sigue adelante los juicios por los casos de corrupción. Cuando ellos han querido justificar que todo esto es una persecución política, hoy sabemos, por la justicia estadounidense, que se han comprobado los latrocinios ocurridos en Petroecuador por parte de quien fue gerente general durante los 10 años del correísmo, Nelson Arias, y los demás personeros que hicieron negocios o negociados con seguros que le vendieron al Estado a través de Seguro Sucre. Y en el caso del contralor también de los 10 años del Correato, a quien Correa decía que era un contralor 100 sobre 100, Carlos Pollitt, acaba de ser condenado por lavado de activos. ¿Lavado de qué activos? De los activos que se robó producto de la corrupción con Odebrecht en el Ecuador. Entonces, no hay persecución política, hay persecución de los crímenes cometidos por esta banda de corruptos. Diana Salazar, Gabriela, ha mencionado en CNN, en una entrevista con un colega de esta televisor internacional, que todo esto ha sido una emboscada, lo que ha sucedido en las últimas horas, ¿no?, en la Comisión de la Asamblea Nacional, y que menciona que operan así porque es parte de las estructuras criminales actuar a la sorpresa. Con esta presentación vía telemática de Ronnie Aliaga, además de eso había dicho que si hubiese caído en esa emboscada tendría que sacarle del caso por conocimiento de causa, porque ya se mantuvo ese contacto con el procesado fuera de la audiencia conforme lo establece nuestra legislación. Eso por un lado. Y luego también lo vemos al presidente de la Asamblea, Gabriela, a Jorge Kronfle, hablando de que es grave suspender la comparecencia de una autoridad para recibir a un prófugo. ¿Qué se viene entonces de aquí en más? Bueno, primero la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, lo mínimo que debería hacer es renunciar a esa autoridad, porque realmente lo que ella intentó hacer el día de la audiencia en la Asamblea fue un intento de obstrucción de justicia, y además una especie de complicidad con una persona que está prófuga de la justicia. Entonces, ella lo primero que debería hacer, si tuviera un poco de dignidad, es renunciar. A nivel del legislativo, espero que Henry Kronfle haga lo que dijo que iba a hacer, hacer una investigación y hacer en el CAL ver la sanción que aplica a la asambleísta Pamela Aguirre. Pero a nivel penal, pues ya la Fiscalía abrirá una investigación, tanto a Pamela Aguirre como al otro legislador, en este momento se me escapa el nombre, que fueron los que coordinaron esta audiencia, que no era parte de la agenda de la asamblea, de la audiencia de la asamblea, porque todas las personas que estaban citadas eran de manera presencial y no vía telemática. Y segundo, porque no podían haber interrumpido la comparecencia de la Fiscal General con la intromisión de este señor, que se tiene que comparecer, como dijo la Fiscal General, tiene que ir a comparecer a la audiencia del caso Metástasis. Ahora, Gabriela, también Diana Salazar ha mencionado que la Fiscalía da 48 horas a Pamela Aguirre precisamente para que revele paradero de Ronnie Aliaga. Eso se cumple hoy. ¿Qué pasaría en caso de que esto no vaya más, de que esto no suceda, que no haya respuesta de Pamela Aguirre? Bueno, creo que el doctor Ramiro García explicaba que la Fiscalía puede, digamos, si no hacen, si no responden como deben, Pamela Aguirre y el otro legislador, la Fiscalía puede tomar medidas ya de otra índole. Entonces, creo que ellos se confundieron y creyeron que estaban simplemente haciendo un show y no se dan cuenta de las consecuencias jurídicas que va a tener esta grave actuación. Y esto más allá de lo que también pueda suceder en la Asamblea Nacional, Gabriela, porque, insisto, ¿no? Henry Kronfle ha mencionado que es grave suspender esta comparecencia de una autoridad para recibir a un prófugo. Esto también se va a hablar entre las distintas bancadas. Kronfle irá más allá. ¿Se analizarán estas posibles sanciones contra la presidenta de la Comisión de Fiscalización? ¿O quedarás solamente en un llamado de atención? No creo. Creo, yo espero, digamos, de lo que escuché al presidente de la Asamblea ayer, me pareció que estaba consciente de la gravedad de esto. Y que además, más allá de la sanción por este asunto a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, lo que debemos estar conscientes es que esta es una verdadera lucha entre quien quiere salvar a este país, quien quiere limpiar o librarnos de estas mafias de la narcopolítica que está poniendo en riesgo su vida, como lo ha explicado la Fiscal General, y quienes están haciendo exactamente lo contrario, tratando de entorpecer la justicia, de entorpecer y de darle todas las posibilidades a los prófugos, a los delincuentes, a los aliados de los narcos, a los que se metieron en la piscina, con los que lavan el dinero de los hospitales, de los negociados en los hospitales públicos. Este, o sea, es un momento de definiciones y o estamos con quienes nos quieren tener secuestrados, asustados y con nuestras calles ensangrentadas, o estamos con quienes están luchando contra eso, incluso a costa de su seguridad y de su vida. Este, no nos tenemos que imaginar lo que puede pasar. Ya vimos lo que pasó con Fernando Villavicencio, quien no tuvo miedo de decirle con nombre y apellido a la mafia, que eso es lo que son. Y la Fiscal General nos ha explicado que el contrato por el magnicidio a Fernando incluía también la cabeza de ella. Yo no tengo la más mínima duda de que así es, porque ellos trabajaban de alguna manera. Fernando era colaborador de la Fiscal en el sentido de que le daban muchísima información. De hecho, el caso Sobornos surge a raíz de una información del periodismo y así siempre había un intercambio de información valiosa de parte de Fernando hacia la Fiscal. Y esto haciendo una lectura también hacia un futuro cercano, como son las elecciones presidenciales en febrero del 2025, Gabriela, ¿cómo se va a mover este tablero político en esta coyuntura, como se encuentra también el legislativo? Bueno, yo creo que ahí, una vez más, vamos a tener que estar frente a una encrucijada. Y la encrucijada será el país o la mafia. Y si nosotros, después de los casos que ha revelado la fiscal Diana Salazar, metástasis, purga, plaga, y todos los que vengan, no nos damos cuenta de que no podemos volver a darle un voto de confianza, ni un voto de respaldo, a nadie que haya sido o parte de eso, o silente ante eso, o parte de alguna manera encubridor, o parte en el sentido de que, por ejemplo, hay facciones de la Asamblea o facciones políticas que si bien no creo que estén directamente relacionadas con los criminales que nos asedian, han sido realmente complacientes o han permitido que se usen sus causas de protestas, como en el caso del movimiento indígena o más que eso, de la CONAIE, ellos han colaborado con el caos, con la violencia, con la paralización en los momentos donde estábamos realmente aterrorizados por la violencia y han aumentado la violencia a través de sus paralizaciones. Entonces, y de alguna manera han servido a esta gente. Entonces, yo sí creo que si nosotros no nos damos cuenta de que estamos luchando contra un monstruo de siete cabezas y que tenemos que tener claridad en las próximas elecciones para que quien llegue al poder, no solamente al poder ejecutivo, sino también a la Asamblea, sean verdaderos representantes del país y no representantes de la mafia, seremos cómplices, seremos culpables de eso. Gabriela, muchísimas gracias por la entrevista. da la invitación a una próxima ocasión porque de aquí en más los distintos juicios políticos que se vienen en medio de la Asamblea Nacional pues también da para mucho análisis. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hemos estado con Gabriela Panchana, analista y consultora política, precisamente hablando de la situación actual de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez. Gracias.